La madrugada de este sábado se registró una fuerte movilización por parte de los cuerpos de seguridad, luego de que reportaron un vehículo en la colonia Teresitas haciendo desmanes. Elementos de policía municipal de Saltillo se trasladaron hacia el sur de la ciudad, quienes encontraron un vehículo suru que circulaba a exceso de velocidad. Al marcarle el alto, este emprendió la huida. La patrulla le dio alcance y le cerró el paso, chocando el vehículo para poderlo detener. El conductor logró salir huyendo a pie con rumbo desconocido. El oficial a cargo pidió apoyo para poderlo localizar. Al hacer la inspección del vehículo escucharon ruidos en la cajuela, por lo que de primero pensaron que se trataba de alguna persona. Al abrirla se llevaron una sorpresa, pues se trataba de un becerro que al parecer había sido robado en la colonia Teresitas. El becerro y el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de localizar al dueño del bovino y del vehículo, quien al parecer robó al animal. Con imágenes de Roberto Fuentes para RCG informó Edgar González.